Música Amén Carpintero de mi tierra, salveño trabajador Que con el alma contenta cualquiera en la tienda del rinco y mejor Que con el alma contenta cualquiera en la tienda del rinco y mejor Vuelen a ser su suado y a lo de su corazón Siempre la misma tarea, golpea y golpea el rinco y mejor Siempre la misma tarea, golpea y golpea el rinco y mejor Arquintero lindo oficio que nos quiera tener Dejeme maestro que cante el olor y flagrante que viene a suceder Dejeme maestro que cante el olor y flagrante que viene a suceder ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Gracias.